Si negrito yo hoy nací, oh más negro yo quiero estar Porque he visto una chinita por este negro suspirar ¡Vámonos! ¡Buenas noches, reino! ¡Buenas noches, mis amigos! ¡A ver esta gente! ¡De la buena onda que ves! ¡Los vaqueros del chamame en vivo! ¡Buenas noches, bailamos, bailamos, bailamos en la noche! ¡Buenas noches, bailamos, 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 bailamos en la noche! ¡No hay que bailar, los amigos! ¡Claro que sí, compañero! ¡Cocodis, culpito! ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos enganchando 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 Ahí nos va a llevar Angelito López ¡Eso! ¡Lindito le bailan los amigos! ¡Oh, negro lima! ¡No te mueras nunca tu hijita! ¡Vamos, segundo! ¡Junto peca! ¡Junto peca! ¡Junto peca! ¡Junto peca! ¡Sigue, sigue, 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 que síguelo! A ver el amigo Medina ¡Oh, cumpita! A ver esa agrupación Rubén Poloche ¡Junto peca! Para Angelito López ¡WAy, esposa y esposa en la noche ¡Oh, mi compañero! ¡Sigue, sigue, que síguelo! ¡Oh, Corre! ¡Oh! Un saludo para el sonidista Espectacular el sonido de la noche El caballo se ha ido mal Con un tiempo ya lejano Era un flet de maquillaje para la tarea saludera Y también en la cuadrera su paciencia respetar Por su forma de largar Salidón de las partidas Y en los doscientos cuadrillas Nadie los pudo igualar ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Para los amigos del barrio San Juanche ¡Sí, bueno! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vámonos! 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 Al acabar mi sepultura en la tierra removida ¡Vámonos! 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 Soy criollo por lo demás, esa es la pura verdad. Soy un postro vagual muy salvaje y difícil de Pialana. Soy el aso y el bozal, soy la música de los montes nacida de un acordeón. Soy la gaucha tradición que a mis paisanos conmueve. Soy el chamamé y me llamo el 109. ¡Fapu Caña! Lindo, 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 linda, Cupita. Para la gente de Están y Lado del Campo. La gente de Ibarreta, che. ¡Cupa! El amigo Romero. Fuerte ese aplauso. A ver ese aplauso para ustedes, mis amigos.